Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Oye mamacita, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Yo te juro que me adoro, que en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. 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 Adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo dile a Catalina Que se compre un baño Que la yuca se le está pasando La yuca se le está pasando Mamá, si te está pasando La yuca se le está pasando Quiero que se le está pasando Quiero que se le está pasando La yuca se le está pasando Mamacita no es falta de cariño Yo te quiero con mi alma Quiero que no es falta de cariño Y yo te juro que nada Quiero que no es falta de cariño Como tenemos el ritmo Porque nosotros que nos queremos tener El ritmo que se le está pasando Que se para no conza gritar El ritmo que se le está pasando Un bombo que rebala Con la yuca se le está pasando Un bombo Que se le está pasando Que se le está pasando Que se le está pasando Tenemos que separarnos Por eso te digo Que se le está pasando Que se le está pasando Que se le está pasando Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Yo te juro que te adoro Ver este amor y por tu bien te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós ¡Va!